Debido a la favorable evolución posoperatoria que ha presentado la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y que han sido satisfactorios los resultados obtenidos de la nueva neuroimagen de control que se le han realizado en el día de ayer, junto a la normalidad de los resultados de los estudios realizados, se ha decidido otorgarle el alta neurológica y neuroquirúrgica, indicándose la provisión del traslado aéreo inicialmente para los próximos 30 días, reevaluándose por medio de una nueva neuroimagen el día 9 de diciembre al cumplirse 60 días de la neurocirugía. Desde el punto de vista cardiológico y tal cual se ha comunicado el día 23 del pasado mes de octubre, se realizará un holter prolongado por este fin de semana y de acuerdo al resultado del mismo, el día lunes se reevaluará médicamente para determinar el ritmo de regreso a las tareas habituales. La prueba de movimiento oscilatorio corporal recién se efectuará transcurridos los dos meses de neurocirugía. Lo firman el doctor Facundo Manes y Gerardo Bozovich de la Fundación Favaloro. Feliz Unión. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina